¿Qué tal? Y bienvenidos al capítulo número 9 de nuestra serie Los Retos de Joja. ¿Saben qué? A lo mejor se me olvidó revisar la receta del día 21, pero creo que no es el caso. Aún así, si me acuerdo, el día miércoles la volveré a revisar para ver si efectivamente se me olvidó o no. Por aquí vamos a guardar todo esto. O ya saben, es más día... No, espérate, ¿qué estoy haciendo? Eso no se hace. Vamos a dejar eso por ahí y tenemos una entorchita que nos quedó, no alcanzamos a acomodar la noche anterior. Espérate, aquí son cuatro justos, ¿eh? Oh, nos los vamos a llevar porque quiero colocarlos acá arriba. Como saben y como ven, ya salió todos los cultivos. Madre mía, Willy, ¿qué voy a hacer? Porque son muchos. Ah, pero no hay de otra. Hay que empezar a quitar esto y a regar ese pequeño cuadrito que rodea a nuestro solitario espantapájaros. Por cierto, antes de hacer el corte, quisiera ver cuántos cuervos ha espantado. Nueve, no son muchos, son poquitos. Pero entonces déjenme hacer un corte, simplemente voy a retirar todo esto. Ya está, ya terminamos. ¿Quién diría que quitar unos cuantos rábanos y chiles iba a ser tan tardado? Son las 10.20 de la mañana, ¿eh? Parece como si... Bueno, también regué todos los espacios. Mira, sacamos tanto chilito que tenemos por aquí y vamos a dejarnos 6, 8, 8, me parece bien. Todo esto lo vamos a vender, ya no tengo más que se me esté colando por ahí. No, vámonos. Vamos a tener que vender todo esto para recibir los dineros el día de mañana. 104 chiles, 33 y 60 y por este lado 150, 112 y 63. Perfecto, a tu casa, todos por favor váyanse de aquí. No los necesito más. Antes de irnos a comprarle a Pierre, tenemos una misión en esta vida y es ir a sacar también las setas. Porque, como saben, es mi comida y ahorita pues sí que me interesan. Mira, sin querer conseguí una fuente de comida, ya que yo esperaba que estas setas me sirvieran para crear elixires. Y por cierto, ahí ya le di de comer a NAR, ya tiene su comida. Te decía, pensaba que estas setas me iban a servir para comprar elixires y todo, para hacer elixires. Pero al final, mira, les estoy sacando provecho a estas setas porque, hombre, salen muchísimas. Y se supone que estas de normal solo te saldrían en otoño. En otoño por ahí, por el mundo, para que las quites, ¿no? Pero gracias a esto acabamos de obtener una fuente de comida estable y que se asemeja a una barrita cada seta. Mira, una misión. Niño calamar, bueno, 350 de oro. Ese niño calamar lo voy a intentar buscar en el piso 100 o 105, ya que los tenemos desbloqueados. Y creo que ese tipo sí anda vagando más por esos pisos que por los 80 y los 90. Este, a ver, por aquí, ¿qué tenemos? Aproximadamente, ¿cuántas semillas quitamos? Yo creo que unas 400 de rábano, ¿no? Más o menos, sí. Vamos a comprar 400 de rábano. Y si me sobran, esa es la verdadera pregunta. Es que, como tengo un desastre, no sé exactamente cuántas semillas tengo. Pero, es mejor que sobre o que falte. Me voy a arriesgar. ¡Hala! Pues ahí está tu riesgo. 370 semillas es todo lo que pude comprar. Me quedo con 300 semillas, con 300 semillas, con 300 de oro. Que la verdad no me esperaba esto. Hombre, ¿y ahora cómo voy a mejorar la asada? Ah, sí, pues mañana me llega el dinero de lo que vendí hoy, ¿verdad? Ay, les digo, les digo. Este, esto, es a la persona que están siguiendo. Mira un guisante dulce. Esto nos va a servir para regalitos. Y, hombre, es que me preocupa la idea que me sobren un poquito. Con 370, puede que me las arregle. A lo mejor son 300 semillas las que tenía que plantar. Bueno, igualmente, si me sobran, me haré un espacio por donde está el establo. Y los plantaré por ahí. Eso es lo que voy a hacer. Mira, corté ese pequeño pedazo donde anduve en la playa. Porque, bueno, solamente encontré dos corales, que los vamos a vender. Y estos guisantes, estos sí me los voy a dejar. Mira, también ya salió el oro. ¿Podemos meter a fundir que tengo carbón todavía? No, ya no tengo carbón. Ay, ay, ay. Y no es una opción comprárselo a Clint, ¿eh? No es una opción. ¿Cuántos de oro tengo? Seis, muy bien. Ahí tenemos dinero guardado. Pero es que la verdad es tan poquito, que no sé si valga la pena. A ver, por aquí, ¿sobrarán? ¿Sobrarán? No lo sabemos. Ya está, qué molesto, bicho. Me andaba siguiendo ya desde hace rato. Vean, son las 11 de la noche. Quité esto, y esto, y esto. Aquí terminé plantando todas las semillas que me sobraron. Me sobraron 45. Entonces, muy apenas hubo espacio aquí para ellas. Quité aspersores del centro, de donde están cerca del lago, para ponerlos acá. 3, 4, 5, 6. Falto uno. Son las 12. Miren, los quité de acá. Porque, como les repito, esta zona está muy cerca del agua. Pues, la termino de regar más rápido, a caminar hasta acá, y regar tanto. Que, claro, no van a alcanzar a regar toda la zona, porque hay espacios como estos de aquí de la orilla, que sí los voy a tener que regar a mano. Pero ya no es lo mismo regar estas zonas de las esquinas, a tener que regar todo a mano. Es bastante tardado. Y, bueno, prefiero quitar aspersores de otra zona y ponerlos ahí, que me queda mucho más lejos. Colocamos esto por aquí, esto aquí. Y mañana yo creo que va a ser día de minería. Porque, vean, ¿tenemos carbón? No. Tenemos hierro, tenemos oro, poquito. Nos da para los dos lingotes más y sacar 10 aspersores más. Pero ahora el problema es que necesitamos más de 10 aspersores. Necesitamos cerca de 20. Y, hombre, yo quisiera centrarme en otras cosas, pero es así esto. Ni siquiera nos hemos inscrito a Joja, porque no tenemos dinero. Y, aparte, necesitamos el hierro, necesitamos el carbón. Para las colmenas, que cada vez está más cerca el otoño. Y yo nada más no tengo ni una sola, ¿eh? Estaba pensando en comprarle a Clean el carbón. Pero en 30 unidades de carbón, que son las que necesito para aspersores, me gastaría 4,500. Y no es la idea. Mira, ahorita ya tengo suficiente oro para mejorar a nivel 2 el establo. Eso es seguro. Creo que lo voy a mejorar a nivel 2. Y, por supuesto, vamos a sacar esto. Y es que la asada. Ya no tengo nada pendiente para plantar, ¿verdad? Yo creo que no. Entonces, ahora sí puedo mejorar la asada a nivel cobre antes de que entre otoño. Dirás, ¿la asada no estaría mejor? ¿La regadera? Es que es bastante debatible. Es la última estación. ¿Me podría ahorrar el dinero? Aunque, no sé, ya me hiciste dudar. Dirás, ¿cómo te voy a hacer dudar si yo no he dicho nada? ¡No! ¡Cuervo infeliz! Se comió una. Se comió esta. Es que no tengo carbón. Se comió una. Dame uno de carbón, por favor. Ustedes. Yo sé que pueden. No, necesito quitar estas piedras de aquí abajo a ver si me dan carbón. Mientras tanto, yo voy a recolectar todo esto y a regar los espacios que ahora dejé libres. Ve, qué tristeza. Una cuarenta de la tarde. Acabo de terminar de regar. Esta vez hubo metade más, ¿eh? Y eso que se supone que tengo mayor cantidad de aspersores y metade más. Vamos a dejar estos chiles porque, bueno, no se ocupan un rábano. ¿Qué rayos hago yo con un rábano? Ah, y es la una cuarenta. Dije que iba a ir así, ¿verdad? Tengo la madera necesaria. Me la voy a llevar en caso de... Vamos a dejar esto aquí. Esto aquí. Y me gustaría llevarme el hacha. Pero... No, así está bien. Así está bien. ¿En serio no tengo? Sí, sí tengo. Ay, no, espérate. No, sí, estaba pensando si la arreglo o no. Si la mejoro o no. Pero sí, es necesario. Es que me gasta dos de energía por cada golpe que doy en la tierra. Y ya mínimo teniendo la de cobre, me va a gastar solo uno de energía. Se va a reducir a la mitad lo que estoy gastando. Y voy a poder arar hasta tres casillas de golpe. Lo cual me va a venir bastante bien para arar ahorita que va a entrar el otoño. Y no demorarme demasiado tiempo. Aunque si te soy sincero, preferiría ahorrar y mejorar a hierro el pico. Eso me gustaría más. Pero, en fin, ahorita hay que mejorar pequeños detalles para que esos pequeños detalles todos juntos sumen un gran detalle. Y en este caso, tener la mayoría de mis herramientas en cobre me va a beneficiar mucho a la poca energía que tengo ahorita. Mejorar herramientas. Asada de cobre es lo que quiero. Dos mil. Sí. Ahí, entretente un rato con eso. Vámonos directo con Robin. Me iba a ir a la playa, pero es que no alcanzo. Perdería una hora, hora y media ahí en la playa. ¡Ay, no compré la semilla de melón! Bueno, igual, igual. No la necesito. Hay otra misión, ¿verdad? El niño calamar. Lo tengo que matar. ¿Alguien tiene un ejemplar de atún? No, yo no lo tengo. A ver. El cumpleaños de Willy creo que es el 27. Lo tengo que confirmar bien. Porque quiero regalarle algo. Tengo una perca. No sé si la perca sea un regalo que le guste. No que le encante, porque que le encante solo tengo el diamante. Pero ni de chiste se lo voy a dar. No después de lo que viví. A ti, mujer, quiero que me arregles. Olvídalo. Pues no será nada. Si tú no quieres, no será nada. ¡Ay, espérate! No tengo energía. Bueno, en vano, que me haya traído todo esto. No tengo energía. Deja, voy y me la subo. Ya está, ya está. Ya vengo del spa. Me subí la energía. Pero ahora, yo digo que voy a hacer otro corte acá en las minas. Ya saben que voy a buscar, obviamente, minerales repetidos que hemos estado sacando. Y no quisiera que, bueno, capítulo tras capítulo, estar que haciendo que vean lo mismo. Claro, no los voy a quitar del todo. Simplemente voy a quitar algunos de todos los que hago. Pero ahorita, yo creo que me voy a ir a meter otra vez a los cuarentas. O bueno, a los cincuentas, para que me salgan fantasmas. Porque los fantasmas salen a partir del cincuenta. Y me podrían dropear algún rollo enano cuatro. Que no me vendría nada mal. Doce cuarenta de la noche. Definitivamente, me enorgullezco de haber hecho un corte. Siete punto cuatro de suerte. En serio, de verdad, no se notó para nada. En serio, nada. Aquí puedes ver mi botín. Hasta ahorita, llevaba uno de carbón. En ese último piso, me salieron puñillos de duendes del polo. Y me dieron cinco de carbón. Pero en todo el rato, solo había conseguido uno. Uno solo. Veintiocho de estos. Un diamante, que fue lo más a resaltar. Y lo demás, basura. Basura en total. He tenido mejor suerte de recolección. Cuando hay nada de suerte. Ahorita, que supuestamente tenía el máximo de suerte que se puede tener. Increíble. Mínimo con estos seis de carbón. Voy a hacer unos tres espantapájaros. Porque los cuervos se comieron tres cultivos el día de hoy. Y los tres fueron rábanos. Entonces, hay que arreglar eso. Pero lo malo, es que ya es la una y media. Dirás, es la una veinte. Es la una y media. Cuando entre a la casa, lo mejor ya es la una cuarenta. Dirás, ¿estás exagerando? No, no estoy exagerando. Conseguí dos antorchas más también. Vamos a ponerlas por aquí. Que ya es lo único que alcanzo a hacer. Por ahí. Así, mínimo ya ven un poco. Se ilumina mejor. Y ves, te dije. Era una cuarenta. Una cincuenta ya de seguro. Vamos a hacer... Ya por lo menos quiero dos. Vamos a dejar el carbón. Y mira, me quedan cuatro. Pues bueno. Vamos a aprovechar y fundirlo aquí. Que amanezca listo para mañana. Ya estamos. Por aquí tengo la madera. Y esto. Ahora, el problema va a ser si con esto no desacomplete para mejorar el establo. Porque creo que lo hice. Y mira, me caí dormido. A ver si no amanezco con menos cultivos el día de mañana. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, amiguitos. ¿Alguien devoró cultivos? Yo creo que sí, ¿eh? Porque me devoraron uno aquí. ¿Ves? Otro. Se comió este. Cuervo infeliz. Vamos a ponerlo por aquí. Para que alcance más o menos todo este rango. Y ya perdí otro. Bueno, mínimo acá no atacaron. Pero aquí perdí uno. Aquí donde estoy poniendo los pantapájaros, perdí uno. Céntricamente, así que tú digas céntrico, no queda. Pero podría ser aquí, yo creo, sí, mientras. Ya salieron estos rábanos. No me interesa. Voy a esperar a que salgan todos. No quiero estar recolectando de poquitos en poquitos. Y pues, ¿qué me toca? Regar. Lo mismo de siempre, gente. Y yo creo que voy a ver si aquí en lo que tengo, en las piedras que tengo aquí en las minas, me salen algunas piezas de carbón que ocupe o algo por el estilo. Mientras tanto, pues voy a hacer un adelanto. Y esto ya no cabe. Tengo demasiados recolectables. Mira, estas barritas vamos a sacarlas y poner esto aquí. Ya está. Los dos de carbón los conseguí de la parte de abajo que les dije que iba a limpiar. Junto con la madera. Tenemos que ir con Robin de ya. ¿Dónde estoy metiendo las ciudades? Por acá, ¿no? Sí. Este hidrogel lo voy a vender. ¿Qué iba a fundir? Esto. Voy a fundir dos de estos. Aunque, hombre, te dije que el cuarzo de fuego lo quería guardar. Pero es que solo tengo dos de carbón. Y tengo cuatro lingotes de hierro. Aquí son cuatro aspersores. Podría dejarme uno y fundir uno y uno. Y así tengo cuatro. Y bueno, sí, así no hay pierde. Esto lo voy a hacer por un bien mayor. Son las dos de la tarde. Me tengo que dar prisa. Ya se me olvidó que iba a sacar. No lo recuerdo. No importa. Vámonos ya. Espera, llevo piedra, llevo madera. Llevo el hacha. Sí, el hacha era lo que quería sacar. Por si me hace falta madera, voy a tener, si acaso, una hora para tirar los árboles cercanos y ponerme con 300 de madera. Algo me dice que son 350 de madera. En serio, algo me lo dice. A ver, mira. Una uva. Me voy a llevar madera de aquí. Es que, en serio, algo me dice que son 300 o 350. Me suena también el número de 150, pero creo que ese es para el nivel 1. Y ahorita solo tengo 298. Vamos. Muy bien. No me queda casi energía. Tomamos esto. La uva. ¿De qué calidad es? Normal. Rápido. Nos llevamos esto. 310. Debemos de estar a las 4. Bueno, es miércoles. Creo que cierra a las 5. Pero igualmente, 336. Ay, no traigo la asada. Ahí hay un lugar de artefacto. Vamos a meternos aquí. Y a ver, mujer. ¿En cuánto tienes las cosas? No, espérate. Aquí. ¿4.50? Guisus. ¿4.50? No me acerco. Me faltan 100. Increíble. Yo no quiero tener tanto tiempo. El dinero ahí arrumbado. Tal vez si consigo 400 por lo menos, compro 50. Y de todos modos me lo da a poca cantidad de oro. Pero ya son las 4. Vamos a ver. Tenemos 40 segundos para conseguir madera. Por eso me traje el hacha. Ya me esperaba algo como esto. Les digo es que con la suerte que yo me cargo, debes de estar preparado para todo. A ver, ese árbol no se toca. No importa las circunstancias. Ni ese tampoco. Rayos, pues ya son las 4.30. 4.40. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Tengo que comprar 70 de madera. 70. A ver, ¿en cuánto la das? En 10. Órale, son 700 de oro. Quiero gastar 700 de oro por esto. Podría hacerlo mañana. Y dedicarme a... Es que son 700 de oro. Entonces sí. Sí. Sí, vamos a hacerlo mañana. Es mucho oro. Y esta vez no me atrevo a hacerlo. Prefiero que se quede ahí un tiempo. Ahorita vamos a la playa. Y vamos a ir a recolectar madera por el resto del día de hoy. Sin antes subirme un poco la energía. 8.20 de la noche. Me puse a limpiar aquí esta zona. Quitando piedras y los árboles que había. Las piedras las quito porque me pueden dar carbón. Estas que están aquí pueden darte carbón. Y sí me han dado. He recolectado 4. Entonces ya un poco de ganancia tuve. Ahí estoy viendo un lugar de artefacto. Pero es que no traigo la asada. No la traigo. Ah, no. Pues está mejorando con clean, ¿verdad? Por eso no la traigo. Quitemos estas. Por favor. Sí, uno de carbón. ¿Ves? A eso te digo. Ya tengo 5 de carbón. La verdad he conseguido más carbón aquí limpiando. Que en las veces que me he ido a las minas. Que de hecho estaba pensando en que a lo mejor me podría meter a los primeros niveles. Y buscar puras piedras grises. De hecho creo que les voy a traer una guía de minería. Para que sepan por dónde irse. Qué hacer cuando les falten estos recursos. Y bueno, que sepan básicamente qué picar y dónde picarlo. En pocas palabras. Espérate. No saqué las zetas hoy, ¿verdad? Sí. Efectivamente. No las quité. Vamos a hacer una limpieza también abajo. Que es donde tenemos nuestra pequeña zona de minería. Esto lo debería estar haciendo en adelanto, gente. Pero es que también casi hay siempre muchos adelantos. Y no somos capaces de ver. Ay, mira cuánta hierba hay por acá. Es que también hay mucha madera. Necesito dedicarle un día a limpiar todo esto. Yo creo que sí. Mañana podría ser que me dedique a limpiar todo esto. Consiguiendo madera y quitando toda esta fibra. O mejor dicho, hierba. Simplemente ahorita ya es tarde y no valdría la pena hacer un adelanto. Pero mañana sí podría aprovechar en regar todo y en venir a limpiar toda esta zona. Mira, no me esperaba babas aquí. Vamos a ver. Aquí hay oro también. Aunque quiero hacer los aspersores. No, no, no brinques. Atrevida. Vi otra. Golpéame. Grúñeme. Ahí está. Ay, qué. Es que el cobre que necesitamos ahorita podría ser para la regadera. Pero es que en serio quisiera mejorar el pico a hierro. Con un pico de hierro tendríamos éxito ya en los niveles de oro. Y lo pasaríamos rápido, rápido. Y eso es lo que me gustaría también. Pero el problema ahora es el carbón. Y sabes qué? Es que ya me estoy animando a hacer ese horno. El horno de carbón. Que le tienes que meter madera. Pero es que no quiero porque no tengo madera. Están viendo que no tengo madera. Aquí tengo 506. Pero esto se lo va a llevar Robin mañana. Todo esto. No, desgraciada baba. Déjame irme. Cómo odio cuando me hacen eso. Todo esto se lo va a llevar Robin mañana. Esto de madera. Me voy a quedar casi sin nada. Y por tanto necesito farmear otros 600. Para tenerlos listos. Y mejorar el establo a nivel 3. Sin mencionar toda la madera. Que vamos a ocupar para las colmenas. O sea, es un gastadero de madera y de carbón ahorita mismo. Y la madera te da carbón. Qué casualidad. Vamos a poner esto aquí. ¿Qué podría fundir? Tengo 5. También podría hacerme un espantapájaros. A ver, tengo 4. Pues necesito otros 4 de hierro. Sí, entonces hagamos eso. Otros 4. Ponemos esto aquí. Sacamos justo los 4 de cuarzo refinado. Que sabíamos que sacaríamos. Este me serviría para un espantapájaros. Sacamos estos y estos. Y por supuesto que no el mapa, ¿no? Aquí. 4. Guardamos el oro restante. Que me quedan justamente 4. La madera la voy a ocupar. Así que esa no la puedo guardar. Y esto, ¿dónde lo pondré? Claro, está. Esta zona no estaría mal. Que es de donde los quité. 1, 2, 3. Y 4 por aquí. No. Y 4 por acá. Ay, que se queden. Ya son 4. Son 32 de energía que me ahorra entre todos. 32 de energía. 32 casillas. Y 64 de energía los que me ahorran. Ya, hombre, te lo compro. Y por cierto, la receta sí la había tomado, ¿ves? Tortitas. Ya sabes cocinarlas. Vámonos ya a dormir. Ya tenemos todo lo que necesitábamos. Además, mañana vamos a recibir nuestra asada de cobre. Lista. ¿Ves? Ahí está tu asada de cobre. Está lista. Tomamos estos 4. Pero ahora el problema es que necesitamos fundir estos 4. Solo tengo 1. Me hacen falta 3. Igualmente. ¿Hoy está lloviendo? No. Se supone que en otoño. Ah, bueno. En otoño. Ahorita es verano. Se acerca una tormenta. Mañana va a estar lloviendo. Pero es una tormenta. Va a haber masacres aquí el día de mañana. A ver, ¿esto qué me cuesta? Ocupo eso, amigo. Ocupo el cuarzo y el hierro. No te lo puedo dar. Ah, es verdad. Mi maldita rodilla. ¿Quién? George. ¿Quieres un chile? Muy bien. ¿Se acuerdan la misión del niño calamar? Lleva ali un melón a Demetrius. Una cerveza pálida a Pam. Un chile a George. De hecho, ya salió el lúpulo hoy, ¿verdad? Sí. Aquí está. Justo como lo teníamos planeado. Ya tenemos un lúpulo para hacer las cosas que me haya pedido Pam. Una cerveza pálida. Podría ser el barril. Si me cuesta 50 de madera, puedo hacerlo. Si no... Dije que hoy iba a ser una limpieza aquí, ¿verdad? Pero es que... Es que rayos. Me hace falta mucho carbón. Pero, en fin. Vamos a hacer eso. Voy a ir a visitar a Robin. Voy a ir a visitar a George para darle su chile. Con Robin vamos a mejorar el establo. Y yo creo que voy a aprovechar para ir a la playa. Ya que vamos a hacer un adelanto. Va a ser un adelanto largo, gente. Mira, he reflexionado sobre mis decisiones. Y al final no hice adelanto. Porque solo me dediqué a regar. No alcancé nada. Ya es la una de la tarde. Salió todo esto. Quité los aspersores de aquí. Y los puse acá. Como esto sale hasta el día 28. Pues bueno, que me apoyen ahí esos aspersores. Y así me ahorro un poco de energía estos días. Conseguimos bastante cosecha. Yo diría que no. Vamos a guardar eso por ahí. Es que ya no tengo espacio. Ya no tengo espacio. Podría hacerme un cofre aparte. Sí. De hecho me sobran 50 de madera justo. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a asignarle el color morado fuerte. Sí. ¿Qué vamos a poner aquí? Las setas. Porque las setas me comen mucho espacio. La chantarela. ¿Y qué otra cosa? Cosas que parezcan setas. Este. No lo sé. Pero mientras tanto aquí los cultivos. Todos. Los acomodamos. Y el lúpulo también. El lúpulo también. Ahora sí. Aquí metemos las setas. Todas. Sin excepción. Esto lo llevo cargando desde hace no sé cuánto. Y ya. Ya vámonos. Espérate. La asada. No. La asada no la tengo yo. La tiene Clint. Es la una de la tarde. Mejor vamos a visitar a Clint de una vez. Me tengo que subir la energía. Porque si quiero recolectar madera. Necesito energía. Ah. Pero me preocupa ahora el tema de la madera. Todos los árboles de abajo del bosque tizón. O al menos la mayoría. Los estamos ocupando. Y la otra parte los quiero ocupar. Para ponerles resineras. Ah. Pero. Si los ocupo. No van a salir más. ¿Qué es esto? Besugo. No puedo. Espérate. Terapia rotular. Un chile a George. Rayos. Ando por aquí. Y se me olvidó. De todos modos. Esa misión. Es permanente. No va a desaparecer. Simplemente vine acá. Porque Clint cierra las 3. 4. Cierra primero que Robin. Entonces es necesario. Venir primero con él. Ya que ando cerca en la playa. Me gustaría ir. Para encontrar algunos recolectables. Y sacar algo de dinero. Ha recibido asada de cobre. Ya sé. Pero. Es que me falta tanto. Me falta tanto. Por hacer de verdad. Ah. Podría comprar 12 rosas asada. Es que como no voy a alcanzar a hacer tantas colmenas. Pues mínimo. Comprar una. Una me da para hasta 30. Para hasta 30 colmenas. Pero hay que saberlas acomodar. Es que no sé ahora. La verdad no sé. Creo que ni siquiera tengo el carbón cercano. Y si lo compro. Me gastaría de nuevo. 4.500 de oro. En 32 menas de carbón. Sería un poquito más de 4.500. Pero esa sería la cifra que me gastaría. Por 4. Por 4 colmenas. ¿Me entiendes? 4.500 de oro. Por 4 colmenas. No renta. No renta la verdad. Ni para que me devuelva ese oro. Yo creo que ni en todo otoño. Me los devuelve. Porque van a ser 4 colmenas. Produciéndome miel de rosada. Y no. No me devolverían esa inversión que le haría. Por tanto. Sería tirar dinero. A la basura. Quizá lo ideal. Sería dejar de presionarme. Con el tema de las colmenas. Y dedicarme invierno. A minar. Dirás. ¿Minar más todavía? Pues es que. Es que sí. Es lo único que puedo. Lo único que puedo hacer. Para que sea fructífera la granja. Si no hago esto. Vamos a demorar. Muchísimo tiempo. En terminar la serie. Muchísimo. Mira ahí está Penny. Entonces. Por eso. Además. ¿Qué podría hacer? Si los primeros días. Se tratan de reunir recursos. Las primeras estaciones. Además. Todos los lotes. Que tiene Joja. Me van a pedir dinero. Otra. La piedra. No. ¿Sabes qué? Ya son 4.30. Apenas estoy llegando aquí a la granja. Pensé que alcanzaba a regresarme a subir otra vez. Pero no. No alcanzo. Ahorita lo que puedo hacer. Es irme a recolectar madera. Lo que dije que iba a hacer. Y vamos a vender esto. Esto que conseguimos. Ya mañana. Iremos con Robin. Si todo sale bien. Si nada se me olvida. Ya iremos con Robin. Por ahorita. Hay que talar la madera que está abajo. Para matar dos tiros de un pájaro. Y con eso. Pues bueno. Reponer la madera. Que gastamos. Y conseguir un poco. Porque tenemos que hacer barriles. Barriles. Y bueno. Me voy a llevar esta. Vamos a ponerlo así. Esto que lo tengo que vender. Y todo el tiempo digo eso. Bueno. Ya que andaba por allá. Mínimo. Me hubiera metido al spa. ¿Sabes? Mínimo. Eso hubiera hecho. Ahora voy a tener que devorar. Unas cuantas setas. Porque. Hombre. Regresarme otra vez. Aunque lo podría hacer. Yo creo que sí. Voy a hacerlo. Me voy a regresar al spa. Y voy a ponerme a talar los árboles de abajo. Me voy a regresar al spa. Me voy a regresar al spa. Me voy a regresar al spa. Una de la mañana. Es peligroso ya quedarse mucho tiempo. Ya ven que luego me estafan con mil de oro. Vámonos ya de regreso rápidamente a ver si alcanzo. Es una veinte. Es que esto me ralentiza bastante. Como no hay caminos todavía. Me ralentiza mucho atravesar por aquí. Una treinta. Rápido. 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 Que no quiero perder mil de oro. Ahí está un adelanto quizá un poco corto. Pero pues necesario creo yo. Para que vean cómo voy despejando poco a poco. Y me conseguí una bomba. No me lo esperaba. Pero la conseguí. Vamos a guardar esto por ahí. ¿Qué otras cosas no voy a ocupar? Mañana sale gran parte de los cultivos. Pero sí voy a seguir ocupando la regadera. Bueno. Solo voy a poder dejar esto. Y la bomba. Ahí. Saco la piedra. ¿Dónde está? ¿Piedra? Hola. Ah, sí. Está por acá. Estos quinientos. Bien. Ahora sí. Vámonos a dormir. Jueves veinticinco. No hay receta hasta el veintiocho. Obtenemos que doscientos cincuenta y nueve. De esto. Muy bien. Ahí lo estás viendo. Y ya. Total. Doscientos cincuenta y nueve de oro extras. No me sirven para nada. Comparado con las compras que tendríamos que hacer. No me sirven para nada. Hay que acariciar al gato. Ah, es verdad. Hoy es la tormenta. Entonces. Vamos a dejar esto. La asada. Yo creo que me la voy a llevar. El hacha la dejo. Y ya la piedra voy a dejar. Esto voy a ocupar solo doscientos. Entonces con esta que me lleve. Madera ocupo cuatrocientos cincuenta. Listo. No la llevamos exacta. Para que no haya sobrantes. Aquí está. Llevamos la piedra. De la piedra sí llevo un poco de sobra. Pues total. Vamos a recolectar más. Viernes veintiséis. Todo esto se va a estar regando solito. No hay problema. Y aunque ya salieron gran parte de los cultivos. Es que los tengo que quitar. Porque puede que yo me emocione. Y me quede tiempo de más en las minas. Y llegue muy tarde. Y después no los recolecte. Entonces. Yo creo que los tengo que quitar. Porque ya estoy viendo los chiles abajo. Salieron todos los rábanos. Y dirás. Oye. No pasa nada. Con que no los quites hoy. Tienes el día de mañana. Y yo te diré. A ver veintiséis. Veintinueve. Bueno. Bueno. Solo me llevo el lúpulo. Sí, sí, sí. Es que no. Pensé que el chile alcanzaría a volver a salir. Pero no. Si lo quito hoy. Saldría el día veintinueve. Como sabes. No existe el día veintinueve. Por lo tanto. Hoy es su última cosecha del chile. Si se me pasa. Pues ya. Los recolecto mañana. Pero ahorita la prioridad es ir con esta mujer. Dirás. Son las siete de la mañana. Todavía no abre. Tienes mucha razón. Entonces. Mejor cambiamos nuestra ruta. Y nos vamos directo para la playa. Cada rayo que está cayendo. Es posiblemente una planta asesinada. Esos rayos. Es que ahora ves la importancia de los pararrayos. Algunos se preguntarán. Es que los pararrayos sirven solo para producir pilas. Efectivamente. Mira. Ahí se escondió un guisante dulce atrás de un árbol. No lo vi. En fin. Dirás. Es que solo sirven para hacer pilas. Efectivamente. Solo sirven para hacer pilas. Pero. Tienen otra función. Y es desviar los rayos de los cultivos en tu granja. Es por eso que debes de tener una cantidad medianamente decente. Entre 15 y 20 pararrayos. Para cuando haya días con mucha suerte. Que creo que es el caso. Si en este caso tengo suerte. Y los rayos caen conforme la suerte que tienes. Mientras más suerte tengas. Más rayos van a caer. Así que por eso. Entre 15 y 20 pararrayos. Ya salvarían un poco a tu granja. De ser masacrada constantemente. Ahorita todos los rayos están cayendo. Y bueno. Cada uno tiene una probabilidad de destruirme un cultivo. Así que bien. Tenemos que conseguir de todo. Lingotes y carbón para todo. Mira. Es que cae casi un rayo por 30 segundos. ¿Qué es esto? Si cuando tengo los pararrayos. Suerte tengo si cae un rayo o dos. Es que en parte está mal que haya dejado los cultivos ahorita. Porque mira. Si los dejo. Los van a estar cayendo rayos. Y a lo mejor amanezco con ¿qué? ¿10 menos? No lo sé. Pero eso ya se lo dejaré. A la madre naturaleza. Si me quiere masacrar mis cultivos. Que me los masacre. Ahí está. Ya son las 9 de la mañana. Y yo no puedo perder más tiempo. No me puedo quedar a quitarlos. Ya a ver cuántos sobreviven al día de mañana. Por ahorita lo que importa. Es ir a meterse a las minas. Es que es en serio. Es increíble. ¿Cuántos rayos están cayendo? Ay. Es que me dan muchas ganas de salvar a mis cultivos. En serio. Muchas ganas que me dan de salvar a mis cultivos. Vamos a dejar esto. A la venta. Ahí está. Me gustaría otro oscilo. La verdad no sé cuánta capacidad tengamos hasta el momento. Guardamos eso. Eso no va aquí. Esto por acá. Y ya. Nos vamos. A ver así de vistazo rápido. ¿Algún sobreviviente? No sé. No lo voy a descubrir hasta mañana. Ay no. Dejé la madera y la piedra. ¿Ves? Ya me estaba yendo. Ese botoncito. Aparte. De lo que ayuda. También jode. Mira. Ya me desequilibró los 300 y algo de madera que tenía. Me tomé la libertad de hacer un pequeño corte. De todos modos. Ya habían visto para donde me venía. No quité los cultivos. Ni nada. Simplemente vine acá a ver si ahora sí es posible. Mejorar esto. Si no sucede nada. A ver. Ya que estoy en la vista de Robin. ¿Algún cultivo murió? No. Es que como vimos en el capítulo pasado. Si a un cultivo le cae un rayo. Simplemente te aparece que está muerto. Ya lo veremos totalmente seco el día de mañana. Y sabremos cuántos perdimos. De acuerdo. Empezaré a trabajar. Más te vale. Me quedan 10 mil de oro. Muy poquito. La verdad. Muy poquito. Esto me alcanzará para resurtir en verano. Digo en otoño. No lo sé. Probablemente. De todos modos. Nos falta una gran venta. Que tenemos que hacerle el día 27. O el día 28. No importa. A ver. ¿Dónde estaría genial irnos a meter ahorita? Porque hay que seleccionar cuidadosamente. Necesitamos de todo. Necesitamos hierro. Carbón. Cobre. Oro. Necesitamos de todo. Lo que creo que voy a hacer. Es irme a meter a los primeros niveles. A partir del 5. Dirás. ¿Por qué? Porque quiero reventar todas estas piedras. La mayor cantidad que pueda. Además de ayudarme a subir del nivel de minería. Pasa eso. Me puede dar carbón. Y creo que así voy a conseguir más carbón. Ya que estas piedras son más débiles. Que las que hay en los niveles 50. Las rompo de un picazo. Y. ¿Ves? Ya llevo 4 de carbón en un ratito. Cuando me he tardado días enteros. Buscando carbón. En los pisos 50. Entonces esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer un adelanto. Un corte. La verdad. No lo sé. Pero este tipo de cosas son las que son importantes saber. Y por eso voy a traer una guía de minería. Voy a hacer un aprendizaje. Voy a hacer un aprendizaje. Y por eso voy a hacer que veamos allá. Voy a hacer un aprendizaje. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo más fácil. Gracias por ver el video. 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 A ver, ahí están viendo abajo que conseguí, bueno, creo que traía, ¿cuántas? 94 piedras extras, ¿no? Entonces conseguimos aproximadamente 200 piedras. Está bien, 70 minas de cobre, muy bien, pero solo 9 minas de carbón. Bueno, igualmente, no creo que me hubiera ido mucho mejor en los pisos sin cuentas, ¿no? Porque al tener una daga con muy poco daño, me tardo lo suyo en matar a los duendes del polvo, necesitaría otro tipo de daga. Y por ahorita, pues bueno, me fue bien, diría yo, conseguí mucho cobre. Y como dije, matamos dos tiros de un pájaro al obtener cosas que ocupábamos. Conseguimos más minerales, carne de insecto, babas y una minibomba, no la había visto. ¿Qué conviene dejar fundiendo? A ver, tenemos cuatro, cuatro, pues bueno, metemos cuatro de estos, a ver si alcanzo. Sí alcanzo, creo yo. Ahí está. Cuatro de esos, ¿y qué otra cosa? No, aquí no. Vamos a guardar todo esto que queda. Por aquí, y el cangrejo, por acá. Ahora sí, nos limpiamos el inventario. Justo, ¿quién está aquí que no me deja pasar el gato? Adivina, el gato. Hombre, ¿quién más va a ser? Bueno, me toca dormir en el piso. Minería nivel ocho, perfecto, la megabomba, conseguimos la receta. Al menos ya tenemos garantizado que vamos a amanecer con toda la energía, gracias a que subimos el nivel. No importa que nos hayamos desmayado y dormido tarde. Bien, bien, bien. Ahora, toca recolectar esto y cuánto carbón y minerales tenemos. Es importante de checar, a ver esto. Me alcanza para fundir otros cuatro de oro. Tengo los cuatro, pero solo tengo seis. Lo ideal sería fundir diez de oro, diez de estos y dos de estos para poder hacer otros dos aspersores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero el oro, porque es lo que más tarda. Después la plata, que es lo segundo que más tarda. Y ya estos dos lo usamos en fundir otros dos de estos para sacar dos aspersores más y ponernos con seis en lugar de estos cuatro que acabamos de hacer. Este, sí, esto. ¿Por qué dirás? Oye, ¿por qué estás gastando? Si ya casi entra otoño y necesitas conseguir lingotes para poder hacer los colmenas y todo eso. Bueno, pues porque si yo ahorita lleno todo esto de aspersores, voy a tener tiempo de sobra. Bueno, tal vez no de sobra, pero sí voy a tener mucho más tiempo para ir a minar y al menos los primeros diez, doce días de otoño, que es lo que tarda en salir la rosada, al menos en esos primeros días conseguir a tope hierro y carbón y poder hacer la mayor cantidad de colmenas que podamos. Ese es mi plan. Bueno, ahorita en los últimos días aprovechar, minar a tope, conseguir unos cuantos aspersores y ya una vez que tengamos la mayor cantidad de aspersores posibles aquí en la granja, este, ya, eso me va a ayudar muchísimo para en cuanto entre otoño va a ser más minería y minería. Así que le estamos haciendo honor a el nombre de esta granja, eh, la granja minera donde yo no paro de minar. Mira, ese murió, ese murió. ¿O cuánto sale? No, no murió, sale mañana. No me esperaba ningún cultivo que saliera el día de mañana. Entonces, déjame adelantar esto. Mira, ahí está uno muerto. Adelantar esto. Cortar esto en lo que recojo. A ver, ya. Ya terminé de recolectar. Aquí, como ven, también ya salió el hierro. Esas son muy buenas noticias. Vamos a sacar los otros dos que tenemos que meter a fundir. Ahí está. Y ya, nos volvimos a acabar el carbón. Voló, se fue, no existe. Ay, espérate, que casi pongo esta bomba. Cuidado. Sacamos los chiles. Estos chiles también. Los rábanos que tenemos aquí. Estos también. Y vamos a dejar ocho chiles de oro para los regalos. Ya con esto me pedirán rábanos. Mira, voy a dejar cuatro rábanos de oro. O bueno, voy a dejar seis. Por si alguna misión nuevamente me pide rábanos. Pues ya los tengo. Vamos a vender esto. 236. 157. Ponle tú 457. Sé que no es así, pero estoy haciendo un aproximado. Unas 500 semillas. Quizá poco más, ¿eh? Poco más de 500 semillas. Este lúpulo, pues lo vendo también. Solo ocupo uno. Tenemos madera, por cierto. A ver, tengo madera. Sí, tengo. Tengo esto. Entonces, dícese. Ah, no tengo lingotes, ¿eh? Me pide, pero no tengo. Ni uno, ¿eh? Y estos ya están reservados. Ah, pensé que ahorita podía hacer el barril. Sin embargo, me llevo esto. Perfecto. Ay, no. Espérate, espérate. Espérate. Me falta la regadera. Dirás, ¿por qué la regadera? Uno para darle de comer a NAR. Que lo necesita. De hecho, ni sé dónde está. Ahí está, míralo. Vamos a darle de comer. Acariciamos. Y ya. Y otro para regar acá unas partecillas leves. Que me faltaron. De rábano. ¿Dónde están? Acá está uno. Estos son los que ando buscando. Dirás, no necesitaba regarse. Era recogerse. Bueno, tienes razón. No lo había notado. Pero este sí. Mira, ahí está. Ya lo regamos. Y asesinaron unas cuantas plantas. Yo creo que conté como cuatro plantas muertas. Para todos los rayos que cayeron ayer y solo que hayan amanecido cuatro plantas muertas. La verdad es barato. ¿Esto qué? Es cierto, este rábano a la venta. No se puede quedar aquí. A la venta. Adiós. ¿Cuánto eno tengo? 3.81 de 4.80, eh. Solo 100 de eno más y vamos a poder conquistar el mundo con dos hilos llenos. Y unas que, ¿cuántas ovejas? No sé, cada oveja me va a costar 8.000. Mira, afortunadamente que me hayan salido puras setas de estas, me ahorra el viaje de regreso a la casa. Y esto no ha salido. ¿Cuándo sale? En dos días para el día primero. Perfecto. Nos van a salir otras nueve. Vamos a tener 18. Y yo creo que con esas nos vamos a poder agarrar. Porque aparte nos van a salir otras nueve el día 10. Y vamos a tener en total, pues, 27. Y dudo mucho que yo pueda hacer 27 colmenas. Así que con esas 27 pienso que podemos sobrevivir. Mira, tenemos aquí estas bombillas. Que son las que me han salido hasta el momento. Vamos a hacer lo mismo de hace rato. Porque quiero buscar la mayor cantidad de carbón posible. Ya después me meteré a los pisos 40, 50 a buscar hierro. Pero ahorita voy a hacer lo mismo. De meterme aquí a los pisos inferiores. Empezar a reventar estas piedras. Órale, me salió el volo a la escalera. ¿Por qué? 7.4. Hay mucha suerte. Entonces voy a tener posibilidades de avanzar rápido. Más sin embargo, pues, lo que yo busco es carbón. Y este sí lo voy a hacer corte, gente. Para no hacer tan tedioso el video. Miren esto. Esto, dije que lo iba a hacer corte, pero es que acaba de suceder. Ahorita vuelvo a retomar el corte. Simplemente quería que lo vieran. Acabo de matar a un insecto típico normal. Y vean, la semilla milenaria. Dirás, oye, ¿por qué te alegras si no puedes plantar eso? No, yo no me alegro porque lo pueda plantar. Me alegro porque es un ítem raro de que te salga y me acaba de salir. Esto ya se lo dono a Gunther. Y ya me olvido de ese tema. Simplemente les quería mostrar eso. Yo continúo. Bueno, doce de la noche. Ahí está, doce de la noche. No me fue nada mal. Ahí abajo encontré un carrito minero que me dio como seis de carbón. Yo tenía nueve hasta ahorita. Encontré esta daga también, pero ve, hace daño uno a tres. Es malísima. Me salió la porra y me salió un rollo enano uno. Bueno, que ya lo tenemos, así que es repetido. Pero ya vámonos. ¿Qué fue lo que conseguí aquí hoy? Lo estás viendo en el inventario. 52 menas de cobre que vale la pena mencionar. Otro cangrejo. Carne de insecto. Y también conseguí el logro de matar a todos los insectos, esos voladores. Entonces, mañana quisiera pasar al gremio para ver cuál es mi recompensa. Si es algún anillo que pueda usar, que me dé inmunidad, hombre, te lo compro. Porque un anillo que me dé defensa e inmunidad me vendría muy bien. Ya que traigo este, que también me había salido, el pequeño anillo magnético. Entonces, este me viene muy bien para no tener que pasar exactamente por encima. Pero, hombre, si es un anillo de inmunidad, me gustaría más. Para que no me afecte ningún efecto que me hagan los enemigos. Es la una de la mañana, recogí setas. Perfecto. Nos queda todavía el día de mañana para parmear algunos minerales. Y creo que fue un acierto total. Ay, sí, esto tengo lleno. Fue un acierto total el haber ido a esos primeros niveles a repetirlos otra vez. Porque ve las cosas con las que me pude encontrar. En este caso, el carbón lo quiero por aquí. Bueno, no puedo. Tenemos para dos, ¿verdad? Podemos hacer para otros dos. En este caso, pues saco esto así, dos. Y esto así, diez. Perfecto. Bien. Esto me da para más. Fundimos. Y fundimos. Por aquí, ¿qué me hace falta? Dos, dos y dos. El carbón restante lo pongo ahí. Y los objetos, ¿dónde los estaba metiendo? Pues mira, los meto aquí. Esto también lo meto ahí. Esto también. Bueno, que incluso esto me lo llevo, ¿eh? Porque lo voy a vender mañana que visite el gremio. El cangrejo sí lo ponemos por acá. Y la semilla milenaria, pues también por aquí. También por aquí, que si hago un lugarcillo. Dos, dos, dos y dos. Perfecto. Estos aspersores los tomamos. Y hay que encontrarles un lugar de ya. ¿Que cuál va a ser su lugar? Hombre, pues... Ay, es la una cuarenta. Quítate, baba. Quítate. No había visto esto. En serio. Pensé que era más temprano. Ya. Vámonos a dormir. Sí. Entonces, combate nivel 6. Bien. Y esto, aceite de ajo. Perfecto. Salud más 5. Eso me ayuda. Y la venta de hoy fue de 32 mil. Guau. Guau, guau, guau. Y no soy un perro. No estoy ladrando. Simplemente. Vamos a ver. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos por aquí, doctor García? Mira, me gustan todas estas ventas. De esto fueron 11 mil, 7 mil, 11 mil de los chiles. Vaya, y solo fueron 36. Una poquita cantidad. No, ¿cuál es 11 mil? 1,188. ¿Qué estoy viendo? ¿Ves? 1,053. 1,600. Oh, de esto fue 9 mil. Los rábanos son el golpe gordo. Así es. Vámonos, 32. Ya con esto, podría mejorar al máximo el establo. El problema es que después tengo que invertir en ovejas y no las tengo. A ver, ahorita ya salió estos dos que me permite hacer otros dos aspersores, pero yo quiero esto, así. También le doy una ventaja a todo el hierro que tengo, perdón, el cobre. Vamos a tomarlo. Espérate y vamos a tomar piedra, que tengo 1,800 de piedra, ¿eh? 25 y 20. ¿Cuántos haremos? Yo creo que dos. Dos. Con estos ya me doy por bien servido. Espera, no puedo ponerlos por aquí. Entonces este lo pongo aquí y el otro lo pongo aquí. Dirás, oye, así no se ve bien. Bueno, pero es que así me permite caminar entre los hornos y si lo pongo más adentro, pues oye, no voy a poder hacerlo. Vamos a colocar esto aquí y hoy también va a ser un día de minería. Mira, aunque no sé si irme. Es que, ¿qué hago? No sé si irme a los niveles 50 porque, te repito, ocupamos mucho hierro. También oro, también oro. ¿Esto en cuánto sale? En una hora. Bueno, yo creo que en esa hora vamos a ir a la playa a ver qué encontramos. Esta noche alrededor tendrá... No quiero, no me interesa. Adiós. Mira, estoy en duda. Estoy en duda si mejorar al máximo el establo. Esto me sale para mañana. Ah, no sé si mejorar al máximo el establo. Es que aunque lo mejore, no tengo el dinero para meterle las ovejas. Me gustaría meterle de golpe las ovejas. Y así ahorrarnos mucho tiempo y muchas inversiones también. Mira, acá está esto. Inversiones. Ah, salieron los chiles también. Bueno, esto no me lo esperaba. Ah, no sé qué hacer. Yo creo que no, no sería buena idea. Porque sí, te repito, me cobraría 25 mejorar esta cosa. Pero solamente me quedaría con 17. 17 que a lo mejor sí me da para resurtir las 500 semillas que tengo que comprar. Pero pienso yo que lo que deberíamos de hacer ya con este dinero es inscribirnos a Joja. Para empezar a recolectar las recompensas que nos den los lotes. Y si podemos pagar el autobús de una, pues lo pagamos. Que no creo. Pero el autobús sería importante conseguirlo. Porque me permite ir al desierto. Me permite obtener varias cosas más. Entonces yo pienso que sí. Nos vamos a inscribir a Joja el día de hoy. Vamos a dejar lo que se pueda por aquí. Las setas que se pueden por acá. Y esto lo que se pueda por aquí. Tomamos esto. Transformamos en dos aspersores más. Nos ponemos con cuatro. Perfecto. Y esto que traigo en el inventario lo vamos a vender. Claro. Ya no nos sirve tanto chile. Espera, espera, espera. Eso por ahí. Y tenemos cuatro aspersores que podemos colocar en la zona de abajo. Sí, sí, sí. Estos van para la zona de abajo. ¿Vieras para cuál zona? Para esta. Uno. Dos. No, tú no vas ahí. Dos. Tres. Oye, se ve bastante mal. Mira, como no alcanzo a cubrir toda esa zona. Me voy a llevar estos tres. Y los vamos a colocar acá. Porque eso está ahí un lado del río. Con lo cual me ayuda. Pero acá no. Y acá solo nos faltan cuatro. De este lado me faltan uno. Dos. Bueno, todavía faltan. Todavía faltan. El gremio lo abren a las doce. Así que vale la pena hacer el intento. Yo pienso que me voy a ir mejor a los niveles ochentas. A intentar bajar. Porque necesitamos oro. Y quiero más aspersores. Dirás, oye, dijiste que ibas a ahorrar. Sí, pero es que me hacen falta unos tres aspersores. Con que consigamos quince de oro hoy. Me basta. Con que consigamos quince de oro hoy me basta. Ya a partir de mañana nos vamos a centrar en hierro y en carbón. La mayor cantidad de hierro y carbón posible. Que también tenemos que centrarnos mucho en la madera. Porque la estamos dejando de lado. Y sabemos que sin madera, pues tampoco podemos hacer las colmenas. Ahorita estoy haciendo un poco de tiempo para que me den las doce. O creo que el gremio abre a las dos. No recuerdo bien. De todos modos, no es que esté haciendo full tiempo. Está preparando el festival de hoy. Maldita sea. Bueno, ni modo. No voy a poder ir a la playa. Para sacar los recolectables de ahí. Esperaba sacar unos dineros de ahí también. Pero no se puede. Vamos a ver qué encontramos por aquí. A ver si algún artefacto, objeto, nada. Nada. Ni un lingote de gibio. Que se te haya perdido por ahí. Crin. Bueno. Lo importante ahorita ya es inscribirse con Hoja. Que, hombre. Esta serie se trata de Hoja. Y todavía ni somos miembros. Entonces, hoy es un buen día, Morris. ¿Qué te sucede? Te damos la bienvenida a Merca Joja. ¿Qué tal el fin de semana? Cansado. Ya tienes la posibilidad de unirte a nosotros. Al hacerlo, podrás mejorar la comunidad con ayuda de nuestro entregado personal. Pagando un módico precio, claro. Ah, una cosa más. El alcalde Lewis nos ha prometido que, si conseguíamos un miembro más, nos dejará convertir ese viejo centro cívico en un almacén de Hoja. ¿No es maravilloso? La verdad que sí. Convertirse en miembro cuesta 5 mil y bien. ¿Te interesa? ¿Por qué no? Si te haces miembro de Hoja, el centro cívico se convertirá en un almacén de Hoja y ya no podrás reformarlo. Sin embargo, Hoja ofrecerá medios alternativos para mejorar el pueblo. ¿Seguro? Sí, totalmente. Excelente. Te damos la bienvenida a Hoja Corporation. Vuelve mañana para empezar a poner en marcha los proyectos de desarrollo comunitario. Ah, y no olvides tu monedero. ¿Mi monedero? Ahora permítame que llame al alcalde Lewis para ver cómo destripamos ese horrible centro cívico. ¿Dónde está Lewis? ¿Vuelve mañana para ver? Entonces, pues nada, vuelvo mañana. Voy a dejar esto a mi casa y yo creo que me voy a meter a las minas después. Ya que nos... Ah, espérate. ¿No hay misión? No. Ya que nos inscribimos a Hoja, vamos a poder ver el centro cívico el día primero. Dícese del verbo ver. Ah, vamos a poderlo ver en el día primero. Es que quiero ver los lotes porque, oye, estamos desperdiciando potencial que nos van a dar. Pues claro, esos lotes nos van a dar regalos. Al menos espero que me den regalos, como en el centro cívico. Nunca me he ido por Hoja, así que desconozco qué me vayan dando conforme voy completando cosas. Pero ese es el punto de hacer esta serie. Ver qué nos dan, ver qué cosas pasan. Tengo seis barritas, pero las barritas importan poco porque tengo todas estas setas. Nos vamos a ir por este lado, esta vez. Aunque, espérate, no, 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 no. Porque, mira, si gasto los 25, una, que no tengo la madera, no la tengo. Y dos, es que me quedaría con solo 12. 12 para comprar todos los cultivos. Y creo que mañana quisiera comprar alcachofa y uvas. Van a ser las más rentables. Y mira, acá me encuentro otra cosa y de pilón recojo dos. No me da nada. Oye, ¿a ti te gusta? Espérate, el cumpleaños de Willy se me pasó. Bueno, no importa. Todo se me pasa ya el día de hoy. Bueno, en esta temporada. Ah, por cierto. Ya que tenemos un poco de exceso de dinero. Vamos aquí. Aquí estás, mujer. A ti te quería ver. Y, hombre, calendario. Listo. Es que esta cosa, ¿cómo me hacía falta el teléfono? No, es muy enfadoso. Esto me serviría. Me sirve. No tenemos pilas para hacer eso. Las recetas de piso. Es que tampoco ahorita es que me sobren los materiales para empezar a adornar la granja. Y no es que tenga nada establecido. Pero sí que te aceptaría el bracero. Aunque depende de carbón. Y no es que me sobre precisamente el carbón ahorita. Pero igual, vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo. Si podemos hacer uno o dos, con eso es ganancia para mí. Vamos a poner el calendario acá abajo. Esto ahí arriba, por si tengo que tirarlo. Y ya. Queda una hora, creo yo, para que abra los del gremio. Si no, es que abrieron a las 12. Estoy en duda. ¿Abren a las 12 o a las 2? A ver. Dime. Está cerrado, abierto de 2 a 4. Yo creo que me voy a esperar aquí la hora. No se los recomiendo porque es tiempo perdido. Pero creo que esta vez lo voy a hacer. O mira, quedan 40 segundos. Vamos a hacerlo dentro de cámara. Me voy a ir a meter a los 80. Ya sabes que ahí a veces aparece oro luego luego. Con 15 que saque, me vendría muy bien. No, estos no son los 80, por favor. Sí, voy a intentar bajar hasta el piso 110. Eso sí va a ser seguro. Mira, 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 mira. Oh. Se puso durilla, ¿eh? ¿Ves? Esto es a lo que me refiero, que aquí son las piedras más duras. Y dirás, ya son las 2 de la tarde. Ya lo sé, ya lo sé. Pero es que si me salgo de aquí, voy a perder todo esto y no quiero. No quiero perder todo esto mejor. No lo llevamos. Sirve de que ven cómo mino porque creo que en esta serie nunca han visto cómo me pongo a minar. Ni los sonidos de la mina, ni todo eso, ya que siempre ha sido en adelantos. Pero mira, esto es lo que yo vengo a hacer detrás de cámaras. O bueno, no detrás de cámaras porque lo están viendo en adelanto. Pero esto es lo que yo vengo a hacer. Son las 2 y media. Ya aprovechamos el tiempo consiguiendo oro y carbón. Vamos a vender estas 2 armas inútiles. Que no sé por cuánto me den por esto, porra de madera. Me gustaría guardarla y cambiarle el skin. A ver, esto 50 y esto 100. 150, bien. A ver, aquí me ofreces otra daga. Otra daga, por favor. La espada ósea. Mira, esta es la otra versión. ¿Esto qué es? ¿Una espada? ¿Esto es una espada o una daga? Espada. Ahí dice. Hace daño crítico más 20. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Botas oscuras. Oye, sí. ¿Cuánto me da? Defensa más 4 e inmunidad. ¿Sabes? Yo estoy ahorita con las de genio. Que no creo que haya botas mejores que esas. ¿Un anillo de rubí? Sí, lo está. Ah, amigo. Oye, ¿qué es esto? Ah, sí. Son cosas que yo le vendí. Me permiten recuperarlo. Anillo de rubí. ¿Qué prefiero? ¿Un anillo de rubí? No, pero primero vamos a ver las recompensas. ¿Ves? Mira aquí. Esto fue. Insectos cavernarios. Conseguí llegar a la meta. ¿Y este sujeto qué me da? ¿Esto es una daga? No, es una espada. Entonces no la quiero. Pensé que me dabas algo mejor. Para serte sincero. Ay, no sé si el anillo de rubí. ¿Me serviría el daño? La verdad. Pero cuesta muy caro. No, mejor no. Cuesta muy caro. Vámonos ya. Esto era todo lo que quería hacer. Entonces, ahora sí voy a hacer un adelanto. Porque bueno, tengo ocho horas, más o menos, para bajar cinco pisos. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Gracias por ver el video. 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 Una cincuenta de la mañana, gente. No quería... Pero es que estoy en el piso ciento nueve. Me tardé muchísimo en el piso anterior. O sea, no me salió la escalera. Tuve que tirar casi toda la cueva y lo vieron seguramente. Y creo que esos mil que acabo de recibir son los mismos que me van a quitar. Ah, me quedé en el ciento nueve. No puede ser. Sí que tengo mala suerte. Ahora, ¿con qué amanecí? A ver. Primero déjame ver cuánto me quitaron. Y otra vez Harvey. Otra vez Harvey con sus cosas. Ya entró el otoño. Ven, te dije esos mil que iba a recibir. Son los mismos que me quitaron. No hubo suerte para nada. Para nada, pero para nada. Ya salieron todas las resinas de árbol. No sé si voy a jugar este día, gente. Yo creo que no. Yo creo que no. Hasta aquí lo vamos a dejar. Este, con un poco mal de sabor de boca. Por parte de esos mil de oro. Y que no conseguimos llegar al nivel ciento diez de las minas. Pero ya conoceremos el almacén de hoja para el siguiente capítulo. A ver qué es lo que nos depara el futuro. Miren, seguramente habrán visto que empecé a despedir el video. Pero como había hecho muchos cortes. No me acordaba de... Bueno, voy a hacer muchos cortes en el video. Creo que no va a quedar tan largo. Por eso es que dije. Bueno, podemos grabar el día de hoy. Este, a ver qué hacemos. De hecho, no es a ver qué hacemos. Es lo que tenemos que hacer. Y eso es preparar los cultivos de hoy. Sí, sirve de que también repasé lo que quería plantar. Quería plantar alcachofas. Creo que se los dije. Pero ya me di cuenta que las alcachofas no las vende Mercajoja. Solamente las vende Pierre. Entonces eso ya es una desventaja para mí. De nuevo. Espérate que tengo aquí el calendario. A ver la tele. Uy, no me gusta nada poner aquí la tele. Pero es que si no la pongo ahí. A ver, ¿quieres moverte allá? Si no la pongo ahí, no voy a poder ver el calendario. Y ve. Mañana es el cumpleaños de Penny. No tenemos melón. Ni amapola tampoco. Ni bandeja de raíces tampoco. Bueno, no tenemos nada. Tengo un diamante. ¿Podría dárselo? Yo creo que podría darle el diamante. Tengo dos. Y es Penny. Oye, es Penny. Yo creo que sí, se lo voy a dar. Entonces, oye, primero. Ay, se me olvidó la receta del día de ayer, eh. Se me olvidó. La tendré que revisar el miércoles. A ver si me la dan en la reposición. Y otra cosa. No tengo nada para fundir. A ver, tengo 27. Debería empezar a fundir hierro. Pero no. Vamos a fundir oro. Nos van a salir seis lingotes. Con lo cual. Oye, te lo compro. Van a ser los únicos seis lingotes que voy a fundir. Esos 15 se quedan por ahí. El resto voy a ocuparlo en fundir hierro. Eso es lo que quiero. Este, ¿trego la asada conmigo? Sí. Ay, espérate, espérate, espérate. Necesitamos piedra. Dirás, ¿para qué piedra? Para sacar piso de este. Con unos 10 de piso. Están perfectos. Sacamos estos tres que tenemos por acá. La regadera también ya de una vez. Espérate, es que ya de una vez todo esto. La tinta de calamar, la verdad, no sé para qué me serviría. Vamos a guardarla. Eso es, son las amenazas de Harvey. Las estafas de Harvey, mejor dicho. Aquí, por aquí es la línea, ¿verdad? Sería uno así, otro así. Y a ver, quítate de aquí, gato. ¿Por qué siempre vienes a interferir donde yo quiero? Mira, es que es increíble. No se puede matar al gato, ¿verdad? No puedo. Increíble. A ver, esto es la asada, pero ni así puedo. Porque este gato infeliz, pues no se recorre. Ahí. Bien, entonces, yo déjenme planear esto. Porque va a ser así. Y vamos a ver, antes de que sea hora de ir a comprar. Ya, 9.30. Esto es lo que quería hacer, ¿ven? Esto es justamente lo que quería hacer. Me doy cuenta de que no tengo energía. Tengo la mitad de ella por haberme quedado hasta desmayarme allá. Tengo 35.000 de oro. Dirás, ¿qué vas a comprar? Bueno, mis planes son simples. Voy a comprar grosellas y voy a comprar amarantos. Son las dos cosas. Dirás, berenjena no, sí tenía pensado comprar berenjena, pero no me alcanza el dinero para todo. De hecho, iba a comprar, con los cálculos que hice, iba a gastar 45.000. Si tuviera una col china, amigo, no la vas a tener por 240 de oro. Y menos en dos días. Que ya ves que esas misiones te lo dicen, oye, en dos días necesito. Pues sí, en dos días todos necesitamos cosas. Pero no es el caso. A ver, este señor me dijo que regresara hoy. Tengo aquí mismo el formulario de proyectos de desarrollo comunitario de Joja. ¿Quieres echarle un vistazo? Pues sí. Autobús, vagonetas, 15.000 de oro. Invernadero, 35.000. Bateo mineral. Elimina el peñasco brillante junto a la entrada de la mina. Repara el puente roto de las montañas. Me cuesta 40.000 ir para allá. Pero oye, entonces, ¿para qué rayos está el almacén? Ahorita vamos a ir a verlo. ¿Qué es lo que voy a comprar? Mira, según mis cálculos... Ay, las uvas también. Esos no entraron en mis cálculos, ¿eh? ¿Cuánto tardan? 10 días. Ayayay. A ver, según mis cálculos, necesito 166 grosellas. Vamos por ello. 166 grosellas. Cuidado, 165, 166. Y después necesitamos 227 amarantos. Dirás, ¿no estará mejor que compres más grosellas en lugar de amarantos? Sí. Definitivamente podría ser cierto. Ya me entraste la duda, ¿eh? Dirás, no he dicho nada. ¿Cómo te voy a meter dudas? Bueno, yo sé que lo están diciendo y ya me metieron duda. No, mira, creo que se puede. Creo que se puede. 227, habíamos dicho. A ver, 227. Por favor, que no me pase porque ahorita cada centavo cuenta. Vamos a dejarlo en 220 para que sea un número par. Y me puedo permitir otras 16 de estas. Que sería, a ver si compro 14. A ver dónde están las grosellas. Grosellas, grosellas. 14, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 14. Me quedan 6,000. 6,000 que puedo usar en mejorar la regadera, pero la verdad es que no porque la voy a estar ocupando. Girasol, rosa hada. Es verdad, la rosa hada necesitamos plantarla ahorita, ¿verdad? Necesito por lo menos 800 para esto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, 8. Ya lo tenemos aquí listo. Y, ¿qué otra cosa? Uvas. Uvas, 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 uvas. ¿Cuántas necesito? Pues como son de espaldera y como son bastante molestas, las más poquitas. Simplemente quiero uvas para regalos. Para eso es lo que quiero. Porque no creo que valga mucho. En ese caso, vale más la berenjena. Mira, que sean 10 uvas. 10 uvas. Y con esto... Uy, un girasol, ¿eh? Girasol para Hailey. Me gustaría un girasol para Hailey. Pero no, vámonos ya. El resto a grosellas. 45 más. 225, 220, 8 y 10. Dirás, ¿no te quedaste con nada? No, no me quedé con nada. Todo es inversión, gente, en este juego. Todo lo que se da tiene que regresar. Todo lo que sube tiene que bajar. Vámonos a ver el almacén de Hoja. A ver cómo nos lo dejaron. No lo conozco, no lo he visto. Quisiera verlo. Oh, es esto. ¿Y aquí qué se supone que hago? ¿Aquí no hay nada? Órale, pues. Está vacío, ¿eh? Dirás, ¿estás desperdiciando tiempo? Tiempo, efectivamente. Estoy desperdiciando tiempo. Bueno, creo que esto se va a ir completando y llenando conforme le vayas dando dinero a Morris. Quiero pensar. Pero no va a ser ahorita el caso. Necesitamos plantar todo esto, que son 445 semillas de esto. Bueno, son 445. Los otros son mínimos, que son 10 uvas y 8 rosasadas. Que esas 8 me las cubre un solo aspersor. Tardan 12 días en crecer. Tenemos 12 días para conseguir la mayor cantidad de hierro, madera y carbón posible. Para poder hacer las colmenas. A ver, ¿tú qué me dices ya? Harvey, claro, lo sé. Entonces, antes de hacer esto. Pues yo creo que vamos a cerrar con un adelanto. Y yo espero poder terminar lo de hacer hoy. La verdad. Sí. Y yo creo que voy a cerrar con un adelanto. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video